Porque el Junior de Barranquilla derrotó un gol por cero al Deportivo Cali Pero hay polémica por la celebración de Juan Guillermo El Carachito Domínguez Quien celebró su gol simulando apuntarle con un arma a Leonel Álvarez Director técnico del Cali Profesor Leonel Álvarez, buenas tardes ¿Qué fue lo que pasó con el Carachito? Mario Papito, buenas tardes Buenas tardes No, lo que pasó fue supremamente grave Tal como tú lo dijiste El Carachito Domínguez se me paró al frente Me apuntó con las manos como si tuviera un arma Y a mí, la verdad, me dio mucho susto, papito No, no, es que yo les digo Ustedes se imaginan qué tal que se le dispare un dedo ¿Qué tal? No, pero la verdad, papito Si el Carachito no hubiera tenido un arma de verdad en las manos El solo hecho, yo les digo De que me apuntara con el dedo me dio mucho susto No has dicho, papito No levanté las manos en el señal de rendición Porque me dio pena mostrar las axilas Mojadas por el calor de Barranquilla Leónel, buenas tardes Lo saluda Nicolás Serna Y según Carachito Domínguez La celebración fue para protestar por su decisión De separar a su hermano el Caracho Domínguez De la plantilla titular del Cali ¿Le parece que esto sí justifica la agresión? Nicolás, papito, buenas tardes Claro que no Yo creo que la celebración del Carachito Domínguez No se justifica desde ningún punto de vista Porque apuntarle con un dedo a una persona Es algo muy provocador Me lo has dicho, papito Al único que le queda bien estar apuntando En un estadio de fútbol Es el técnico Juan Carlos Osorio Que se la pasa todo el partido apuntando en una libreta Y hasta luego, papito Y recuerde que si es ya, es ya Bueno, tal vez Me cayó este otro